Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. ¿Cómo podemos gestionar ese líquido de color negro, que contiene una mezcla compleja de químicos horribles y que si llegan hacia las aguas subterráneas las contaminan gravemente? Sí, en efecto, me estoy refiriendo a cómo podemos tratar los lixiviados. Los lixiviados son los líquidos que se forman por procesos de fermentación y descomposición de la materia orgánica de los residuos en los vertederos de basura. Todos los líquidos de carácter contaminante que se generen en los vertederos de basura deben ser tratados. De forma súper resumida, hoy quiero mencionar las tecnologías para tratarlos. Así tenemos, primero, el tratamiento térmico o evaporación. Para que esto suceda hay que atrapar el biogás que se genera en el vertedero y con su energía evaporar los lixiviados. Esta tecnología está cuestionada por su huella de carbono y por no restituir al ambiente el agua que forma parte del lixiviado. Segundo, el tratamiento biológico, por vía aerobia o anerobia. Este tratamiento, por cualquiera de sus vías, logra depurar los compuestos orgánicos presentes en el lixiviado. Tercero, los tratamientos usando sistemas de membranas. Tecnología que cubre los procesos de ósmosis inversa y directa, ultra micro y nanofiltración. Esta tecnología se usa cada vez con más frecuencia debido a que se logra recuperar agua que debidamente tratada se puede reinsertar al medio ambiente. Cuarto, los tratamientos fisicoquímicos. Usando poli-electronitos. Con este proceso se eliminan sólidos suspendidos y ciertas sales metálicas e intervienen procesos de coagulación, floculación y sedimentación. Quinto, los sistemas naturales. Que dependiendo del tipo y volumen del lixiviado que se genere, funcionan como lagunas o humedales naturales de oxidación. Sin embargo, son cuestionados por su necesidad de grandes extensiones de terreno para ejecutarlos. La forma más eficaz que tú desde casa puedes aportar con este problema es el separar tus residuos. Separa lo orgánico de lo inorgánico. Utiliza una bolsa independiente para los desechos orgánicos y otra funda para todo lo demás. Si desde casa separamos nuestros residuos, ayudamos mucho a toda la cadena de gestión de residuos de nuestra comunidad. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.